Bueno, Valdó, te quemó la cama, te quemó el freezer, lo fuimos ver allá, no le dijo nada. Había pedazos de carne que estaban congeladas, la quemó, la quemó, la quemó adentro el freezer. Y el freezer cuando reventó, bueno, menos mal que mi señora con la hija más chica le alcanzaron a sacar la garrafa, cuando reventó más o menos levantó entre 6 y 7 metros una llama azulada que debe haber tardado 10 minutos en apagarse. Eso fue otra cosa que, no sé, el gas que tienen los aparatos son terribles. Pero bueno, ya está, porque mirá para atrás y ahora te queda nostalgia y hay que seguir derecho, hay cosas que nunca más las recuperás, recuerdo... ¿Se prepararon los recuerdos? Los recuerdos, los álbums de cuando nacieron las chicas, cositas de cuando uno era chico, cosas de mi abuela, de mi abuelo, que tendrían mucho más de 100 años. Y bueno, son recuerdos nomás que quedaron en... son irrecuperables. Pero bueno, la vida sigue, tengo dos hijas estudiando, así que lo único que agradezco es la semejante cantidad de bondad que tiene la gente del barrio y de Saladillo en sí. No te hago nombres porque seguramente alguien va a quedar en el camino de que no me va a quedar. Pero gente que yo no conozco, que me ha hecho llegar cosas, gente pero innumerable, desde lo afectivo, material, desde todo. Así que no tengo más que agradecer a Saladillo de la manera que te ayuda, te da aliento, te da ganas de seguir viviendo porque hay días que lo único que haces es mirar y pegar la vuelta para atrás y seguir. Así que bueno, no te sé decir, agradecer a Saladillo en general a todo y el barrio que acudió al toque.